¿Cómo se va a hacer la modalidad? Y pedimos a cambio dos alimentos no perecederos para llevarlo después al hogar de día del cura brochero. ¿Cuántos confirmados hay hasta el momento? Tenemos 25 confirmados, que bueno, en realidad se van a sumar un poquito más y bueno, y hay de todo para ofrecer, como bueno, ropa en buen estado, en buen uso, calzados, bisutería. También se va a poder vender lo que es comida, tortas, pan casero, pastelitos. ¿Cómo surgió esta idea, Natalia? Bueno, la idea surgió un poquito de, bueno, las mujeres más que todo del barrio me venían pidiendo hace rato volver a repetir la feria que tuvimos el año pasado, que fue muy linda. Y también a raíz de, bueno, de la situación económica que están viviendo, porque bueno, a nosotros como comisión nos llegan todos los días mensajitos, si no sabemos de algún trabajo, si no sabemos la posibilidad de poder, bueno, colaborar o donde pueden ellas justamente recabar algún dinero. Entonces, bueno, nos surgió de la comisión hacer justamente este trueque primero y después, bueno, fuimos agregando la feria también para que puedan vender, hacerse de efectivo. ¿Hay gente que se ha interesado o ha llamado también de otros lugares fuera de lo que es La Quinta? No, la verdad que puede que no haya sido boca a boca, pero hasta ahora no nos ha llegado nadie que fuese de otro lugar, como ser de las zonas aledañas, Tanti, toda esa zona, nadie. Que sé que se hace bastante trueque y demás. Bueno, justamente la modalidad va a ser esa, que nosotros vamos a poner un precio para los alimentos no perecederos, para que, bueno, si hay uno que cubre los dos, en vez de dos se lleve uno solo. Para justamente ser equitativo y con el precio de los alimentos para después colaborar con el, justamente también con el merendero, pero también con el cura brochero, pero también con los merenderos. Que, bueno, hay un señor que me llamó ayer, que me parece que pertenece a algún partido político, me dijo que iba, no estoy segura, que iban a llevar cosas para merenderos, como leche, azúcar, cacao, té, todas esas cosas. ¿Hasta cuándo hay tiempo para anotar si formar parte del trueque? Hasta el día, sábado a la mañana, porque es hasta las 14 horas, así que hasta el sábado a la mañana, los esperamos, los vamos a recibir con mucho cariño y, bueno, esperamos que nos toque un lindo día.